Camina, son tres pasos, hacia el cielo, intenta estar atento y lo verás. A medida en que vivirás, si algo sale más, solo sigues los pasos, un, dos, tres. Primero encuentra a alguien a quien amar, segundo que te quiera igual a ti. Ah, tercero un beso y un abrazo, es seguro que será el cielo para ti. La magia para el cielo es muy simple, sigue estas reglas y lo verás. A medida en que andarás, y si algo sale mal, solo sigues los pasos, un, dos, tres. Primero encuentra a alguien a quien amar, segundo que te quiera igual a ti. Tercero, un beso y un abrazo, es seguro que será el cielo para ti. Camina, son tres pasos, hacia el cielo, intenta estar atento y lo verás. A medida en que vivirás, y si algo sale mal, solo sigues los pasos, un, dos, tres.